Hello, hello chicas y chicos, hoy vamos a hablar un poquito de Zillow, esta marca de lentes que ya ustedes vieron me estuvo llegando Están hermosos, pero tienen un valor añadido del cual no hemos hablado y es que también le puedes agregar tu prescripción visual Hoy voy a mostrarles cómo pueden obtener sus lentes con sus propias medidas una vez que ya tengan los parámetros Acceden a la aplicación de Zillow y aquí hay muchísimas opciones, además siempre tienen descuentos espectaculares Como por ejemplo esta costaba 28 y la vamos a estar llevando por 7 dólares Aquí tenemos diferentes tipos de visión, yo soy single vision, o sea visión única, pero también están para los progresivos Y aquí las distintas opciones a elegir, medición para el ojito derecho o el izquierdo, ya sea positivo o negativo Para el eje, para la distancia pupilar, los agregados en los ojitos, en fin Absolutamente todo lo encuentran en Zillow, guanten también su prescripción para próximas compras, acá las dejo en cupón de descuento Un besito y síganme para más info, bye